¡Suscríbete! Y encima de sentirse mal, haber pasado por miles de cosas, haberse alterado su rutina normal y la de sus hijos, empiezan a llegarle facturas de 60, 70, 80 mil dólares. Eso para llorar, Gabriela. Eso es terrible. Y fue lo que le pasó a nuestra invitada del día de hoy. Y fue tan mala su experiencia que ella decidió entrar en el mundo de los seguros y asegurarse que nadie vuelva a pasar por una experiencia tan amarga. Así es. Estamos muy contentos y muy felices de darle la bienvenida a María Eugenia Reyes. ¡Mario Eugenia, bienvenida! Además, mi amiga personal, Maru. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Maru, entonces te pasó una cosa terrible. Dios mío santo, ¿qué se siente recibir? Uno tiene seguro, recibe una cosa de 60 mil dólares. Me pongo un infarto. No, caí en el hospital de una manera por un accidente que tuve. Cuando llegó al hospital, bueno, estuve cuatro días hospitalizada ahí. Y cuando mi sorpresa es que empezaron a llegar billes a mi casa de 65 mil dólares, yo teniendo seguros, pero no sabía cómo usarlos. Entonces, mi agente de seguros nunca atendía, nunca estaba, o sea, llamaba y nunca la podía ubicar. Y yo dije, bueno, esta es una época en donde caí enferma, sin trabajo. Y dije, bueno, voy a buscar la manera de llegar al mundo de los seguros. Y desde esa fue como mi motivación de tomar esta como agente de seguros, como asesor financiero y agente de seguros. Entra a este mundo, Maru, y la verdad quiero comentarles acá públicamente que además me ha asesorado a mí, me ha explicado, porque yo estoy recientemente llegado a este país. Maru tiene más de nueve años acá. Y ella me ha logrado hacer entender cómo entrar en este mundo. ¿Qué tipo de plan financiero? ¿Qué debe uno escoger? ¿Cómo uno debe seleccionar? Guía a la gente en esa línea, por favor. Algo muy importante que yo siempre le digo a las personas cuando llegan a los Estados Unidos, esto no es Latinoamérica. O sea, Estados Unidos tiene su propio sistema de salud, ¿ok? Tanto de salud como de asesoría financiera. Es la única en la que debemos tener. O sea, tenga una póliza de vida del cual puede ser un término, un permanente, haga ahorros. Porque no es como en nuestros países, que nosotros podríamos tener una jubilación, aquí no lo vamos a tener. Y si lo logramos tener, muchas veces no nos alcanza para la calidad de vida que nosotros podemos tener. Mucha de la comunidad latina no sabe qué puede ahorrar acá en los Estados Unidos. La gente piensa que solamente es trabajar, cobrar, pagar. Pero sí hay instrumentos que podemos utilizar con montos bajos para precisamente ahorrar. ¿Qué tipos de instrumentos financieros hay a la disposición? Mira, hay instrumentos financieros por medio de lo que le comentaba, a términos o permanentes. A términos es que tú te asegures un tiempo determinado en vida, ¿ok? Y vas a tener beneficio en muerte y beneficio en vida. O sea, te llegas a enfermar y te pueden dar el dinero para esa enfermedad, ¿ok? Eso es muy importante lo que acabas de decir porque precisamente uno piensa que toma una póliza de vida y que solamente la puede utilizar o puede ser beneficio para mi familia el día que no esté. Que hay que pensar en eso. Yo siempre digo, ¿qué pasa si no estoy? ¿Qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa con mi esposa? ¿Qué pasa con los viles? ¿Qué pasa con las responsabilidades? Es un cómodo pensar, pero tenemos que hacer. Pero el otro punto es que no solamente si nosotros ya no estamos en este planeta, sino que tenemos una enfermedad, ocurre algo, nuestra salud no está a favor de nosotros y lastimosamente no podemos seguir produciendo tan bien, podemos tener beneficios de eso. ¿Cómo hace la gente para identificar el plan correcto? Porque a mí me gustó mucho cómo tú me explicaste a mí cuánto es lo que puedes ahorrar, cuáles son los recursos que tienes, de qué manera te puedes ayudar. Claro, depende de lo que quiera la persona y muchas veces estos instrumentos financieros dependen de la edad y la salud que cada quien tenga. Las permanentes, los instrumentos permanentes, también dependen de un aporte que tú quieras dar. O sea, cualquier persona, yo siempre se la recomiendo, tienes un niño, tienes una persona joven, ahorra. Hazle que en su futuro pueda tener un capital con que ir a la universidad, con que trabajar, con que apuntar su empresa. Y en el caso de las permanentes, de los términos que tú te puedas asegurar para el día que puedas faltar. Los dos instrumentos puedes tener beneficios en vida. Llegas a enfermar con una condición crítica, crónica o terminal, te puedes adelantar el dinero para poder tener este beneficio. Entonces, siempre es importante tener estos productos para poder protegerte. Bueno, muy interesante porque de la manera que estoy entendiendo, y todos sabemos que en los bancos no vas a ganar dinero. Tu dinero trabaja en función a otros, no para ti. Sí, esto pudiera ser un instrumento donde el dinero que voy depositando para asegurar en el momento en el que probablemente no esté, también puede ser una manera de ahorro que funcione para mí en vida. Sí, los que son los instrumentos permanentes tienen una condición de que tú puedes ahorrar con la póliza. Todo depende de los años, todo depende del aporte, pero sí es beneficioso. Tú quieres a la medida de ir ahorrando, o sea, para que sea un ahorro, y al final del tiempo tú puedes hacer tu plan, o sea, por eso es que los asesoramos financieramente, en cuál es el plan adecuado, a qué edad puedes retirarte, y cómo puedes usar esa cantidad de póliza que vas a tener disponible. Maru, la verdad es que me parece sumamente interesante, pero claro, yo te escucho y dice, instrumentos a término, instrumentos... La verdad es que hay un mundo de información, que gente que está dedicada a esto, profesionales que además no solamente tienen la licencia, sino que tienen el corazón para explicarte, y que no pases lo mismo que Maru pasó, están esperándote. ¿Dónde se puede comunicar la gente contigo, Maru? Mi teléfono es 786-223-9114, estamos aquí ubicados en la oficina en el Doral, que es en el 8200, la 41 Street, oficina 53, ahí nos pueden ubicar, y nosotros podemos atenderlos tranquilamente, claro, cada uno necesita una entrevista, para evaluar cuál es su condición y qué es lo que necesita. Gracias por acompañarnos, Maru, de verdad que yo particularmente, personalmente, tengo que decir que me siento sumamente atendido, me dan todos los detalles, y las personas que han visto a través de mis plataformas digitales saben y conocen cómo yo explico lo que he aprendido con María Eugenia, gracias por acompañarnos hoy acá en Chica al Día. Gracias a ustedes por invitarme. Gracias, Maru, ese es un traje a la medida que todos nos tenemos que hacer, y con esto me voy a una pausa, pero ya regresamos aquí en Chica al Día, y si estás online... Dale click, ya venimos. Gracias. Gracias.